Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda ¡Ay, qué buena música! ¡Fuerte el aplauso para mi banda de este programa! ¡Ay, güey! Gracias, Moni, director musical, y a todas mis compañeras. Las queremos mucho. Gracias por estar aquí. Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Y ha llegado el momento de presentarles a una actriz con un corazón indomable. ¡Ay, güey! Actoralmente, ella es tan flexible que le quiero hacer casting para un papel de contorsionista. No, fíjate que su versatilidad le permite hacer de mala, pero el papel que mejor le queda es el de buena. ¡Ay, qué digo buena, buenísima! ¡Ella es Gaby Mellado! ¡Gracias, Gaby! ¡Hola, man! ¡Ella es Gaby Mellado! ¡Muchas gracias! ¡Gaby, cómo estás! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Qué sorpresa que estés por aquí! ¡No, hombre, gracias por invitarme! Oye, platícanos el excitazo que estás teniendo en la telenovela de Corazón Indomable. ¡Ay, güey! ¡Ay, ahí estamos! Muy contentos. La verdad, nos está yendo muy padre en México. Trae un cachito de mole. ¡Ah, no, es un luna! ¡Ay, qué lindo! ¡Oye, qué sexy, bebé! ¡Nada va! ¡Ay, y se me acaba de ocurrir componerte una canción! ¿Sí? ¡Ay, ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca! ¡No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca! ¡Cómo dice! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones! ¡Qué bárbaro! Síguenos platicando del excitazo en la telenovela. Nada, pues ahorita en México ya estamos en Venezuela, en Colombia, en Perú, por todos lados ya. ¡Wow! Ya por fin en Estados Unidos, qué bueno que nos van a ver. ¡No manches! Oye, Gaby, me contaron por ahí que tienes una anécdota muy campirana. ¿Qué te pasó, Gaby? ¡Ay, no, no sabía! Sí, escuchen esto, está bien chingón. Cuéntalo, cuéntalo. Ay, bueno, pues estábamos grabando en Tamaulipas, ¿no? Y luego... Estuvo muy chistoso porque hemos estado trabajando, bueno, con Ana Brenda y todos estuvimos trabajando con vacas, becerros, pelando nopales, mil cosas. Entonces hubo una escena donde estaba Carlos Cámara y teníamos que arrear una vaca. Ajá. Entonces, pues estaba la vaca... Espérame, espérame, espérame tantito. Es que... ¿Qué te pasó? Traigo algo en el pinche zapato que... ¡Ja, ja, ja, ja! Me estorbaba. Sentía una piedrita. Y luego... ¿Piedrita? No, traía unos lentes. Y luego estaba la vaca. Pues nada, pues estaba la vaca. Ajá. Entonces... Oye, ahorita que dijiste la vaca, te compuse una canción. ¿En serio? Sí. La vaca. La vaca. La misma vaca. Ya. Y luego... Ay, estaba la vaca. Estaba la vaca y pues yo estaba descalza, Ana Brenda también. Ahorita que dijiste descalza, te compuse una canción. Descalza. 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 Ya. Y entonces... Y entonces, pues nada, descalza, Ana Brenda. Ahorita que dijiste entonces, te compuse una canción. Entonces... No, ya, ya, ya. Ay, no. Ya no te encabrones, cuéntanos. No, ya. Entonces, pues nada, estábamos jalando a la vaca porque se puso rejega la vaca y no se quiera venir. ¡Rejega! Ya. Y entonces llegaba Carlos Cámara montado en el caballo y ya ves que es todo un hombresote. Entonces venía, ¡no, sí! Y de repente se nos escapó la vaca, nos empezó a perseguir a todos. Ay, no fue. Qué buena onda. Oye, y cuéntanos la anécdota. Ay, no, ya la contó. Esa es la anécdota. Ah, no, perdón. Oye, no más, y todo esto fue durante la grabación, o sea, estaba corriendo la cinta. No, estaba corriendo la... porque fue así de, bueno, pues vámonos así, porque con los animales ya venía la lluvia, ya estaba el calor. ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¿Y entonces? Y pues nada, pues estábamos descalzas, con popó, garrapatas. ¡La caca! Aparte la gente canta bien chingona. Y nada, y moscos, y un calor de la fregada, y bueno, pero ahí estábamos. Oye, Gaby, te voy a hacer una pregunta bien chingona. Yo te he visto en papeles de mala, pero ahora te estoy viendo en un papel bien chingón, como de sordomuda. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo cambias de ser mala a ser ahora tan tierna? ¿Cómo hiciste esa transición? ¿No te andurean más con señas? No. No, es que no has visto cómo hablan, ¿eh? O sea, se dicen cosas bien feas, Villalpán, te lo juro. No, fíjate que siempre me preguntan que si ya aprendí a decir groserías en el lenguaje de sordos, y pues les digo que no, porque pues no. ¡Ah, yo te enseño! Pues no. Mira, Villalpán, no. No, oye. Ahí está. Nada más. Muy sencillo. ¿Y sabes hablar en señas de sordos? Sí, aprendí. O sea, sí aprendiste real. ¡Ay, qué profesional! ¿En serio? A ver, Gaby, ¿cómo dirías plátano? Me encantas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Ay, ¿y cómo dirías por sandía? Así. A ver, ¿cómo dices mi novio, Carlos Cámara, ya vino anoches con platanito? Híjole, no sé cómo decir novio. Sígueme. Ahí está. Me faltó platanito, platanito. ¿Qué es eso? Mi picador, mi novio, mi... Oye, qué profesional, Gaby. Y de verdad, siempre que tienes un papel nuevo, lo estudias y después lo interpretas. ¿Cómo es esa faceta de los actores? Ay, es muy padre, la verdad. Nos las pasamos muy bien. Y aparte de todo, pues sí tienes que ir a investigar, porque ni modo que lo hagas así como nada más. Digamos como Villalpando a lo pendejo. Efectivamente. Ay, Gaby, qué buena onda. Ay, qué guapa estás, Gaby. Ay, qué lindo. Es que fíjate, Gaby, que cuando vienen bellezas como tú a mi programa, te voy a decir algo. Yo soy fotógrafo profesional y tengo una colección privada de fotografías que hago aquí en Noches con Platanito y quiero invitarte a que me acompañes. Ay, claro, cómo no. ¿Lo prometes? Sí, claro. Sí, así como tú tienes a cámara, yo tengo otra cámara. ¿Sí, me acompañas? Ok, pues acompáñame. Vamos a hacerle una sesión fotográfica a mi querida Gaby. Ay, este es el álbum privado de Platanito. Vente, mi Gaby. Te voy a presentar. Este es mi set donde hacemos todas las fotografías con todos los famosos. ¿Qué tal? Es impresionante. Aquí es donde se hace la magia de la fotografía. Digo, tú sabes que ahora existen muchos programas de edición. Tú debes de posar. Digo, vamos a poner ahí unas imágenes hermosas como del campo. Cosas de la naturaleza, Gaby. Tú vas a hacer lo que yo te diga para que salgas hermosa. Yo te voy a cuidar que salgas lo más preciosa que se pueda. Ok, gracias, Platanito. ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡La más preciosa! Ya, gracias. Ok, ahora sí. Un pasito más para adelante, Gaby. Ok. Y ahora sí, pon mucha atención a lo que vamos a hacer, Gaby. Pon tus manos así como si estuvieras deteniendo una pared. Gracias. La otra mano más para abajo, Gaby. Ándale ahí. Así. Y puedo estar como... Sin pegar. ¡Ay, no! ¡No, no, no peguen! No, Gaby, sin pegar. Tus manos quietas. Ahí, ahí quédate. ¡Ándale! ¡Eso! ¡Perfecto, Gaby! ¡Ay, saliste hermosa! Vamos con la siguiente fotografía, Gaby. Estás arrancando una raíz del piso. ¿Cómo? Bueno, que hay una planta, imagínate que hay una planta por ahí, así. Entonces, la jalas, así como que la quieres arrancar, más adelante un poquito, tus manos más adelante. ¡Ay, ándale! Y mejor sí, y si me asomo, ¿cómo? ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡No! 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 Tú no te puedes asomar, Gaby. ¡Ándale! Así. ¡Ándale! Como que estás arrancando. Ahora, haz cara de esfuerzo. ¡Ándale! ¡Guau! ¡No, no! ¡Qué foto! Gracias, vamos con la siguiente, mi Gaby. Quedó impresionante la fotografía. Con esa se me antoja este sombrero. ¡Ándale! Este sombrero, póntelo, Gaby. Así como que eres una vaquerita. Entonces, estás en el desierto, ¿ok? Y te vas a decir, yo soy la número uno. No, con la otra mano para que sea, ándale, así. Más arriba, más arriba, así como, más abajito. ¡Ándale! ¡Ahí! ¡Perfecto, Gaby! ¡Ay, fuerte el aplauso para Gaby! Vamos con otra fotografía, mi Gaby. ¡Ay, pero me vas a enseñar esas fotos, ¿verdad? Sí, están quedan... Digo, ahorita no te las puedo enseñar, pero... ¡Ay, pero tu papá no las puede ver, eh! ¿No? ¡No, no, no! No, 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 porque son mías. Ok, ok, es mi álbum privado. Ok, vamos con la siguiente, Gaby. Ok, ahora imagínate... ¡Aviéntate el sombrero! ¡Ay, gracias! Ahora hazte un poquito más para adelante. Ahora imagínate que estás con tu novio, y está tu novio atrás de ti, y tú le estás haciendo un baile así muy, muy sensual. ¡Ay, como ahí! Y tu novio como que está aburridón, de que no le está gustando... ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Gracias, Gaby! Un aplauso fuerte para Gaby, eres un excelente modelo, Gaby. ¡Gracias! Como yo tengo mucho maquillaje, y a ti te gusta que las mujeres se maquillen tanto, te voy a invitar a un juego que se llama Píntame Esta, regresando aquí en Noches con Platanito. ¡No se vayan! ¡Ahí fue! ¡Gracias! Quiero que te semas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre es un vencero, que se caso que me se te ocurra para...